Hola amigos, hola amigas, te quiero presentar esta preciosísima orquídea Cicnoches Jumbo Puff. Es una orquídea maravillosa de color amarillo y muy perfumada. Yo la tengo cultivada en semi-hidroponía y está súper bien enraizada. En este video te quiero enseñar la forma en que yo la cultivo, el sustrato que utilizo, la luz que requiere esta planta y el abonado y los regados. También te quiero enseñar todo el proceso de la floración de esta orquídea ya que este año preveo una floración magnífica. Este tipo de orquídea es de hoja caduca, como veis todas las hojas están amarillando y posiblemente cuando ya las flores, las varas florales estén totalmente desarrolladas y abiertas, esta planta ya no tenga ninguna hoja. Esto es normal, ya que esta planta cuando pierde la hoja directamente entra a la etapa de reposo, de dormencia y es una planta que hay que respetar mucho y muy bien en la etapa de descanso ya que no se debe de regar. Bueno, más adelante según como vayan avanzando las floraciones, yo te iré enseñando todos los cuidados sobre esta planta para que obtengas floraciones magníficas. Te voy a enseñar todo lo referente. De momento yo veo aquí una vara por aquí, otra varita por aquí y en el mismo bulbo, este grande, tiene como que va a salir más varas un poco más acá abajo, pero todavía no estoy seguro. Pero de momento tiene esa, en otro bulbo tiene una vara también ya bastante formada y por aquí también tiene otra vara que va a salir. Por lo que yo poco a poco, mientras vaya avanzando la floración de esta orquídea, te voy a ir enseñando en este mismo vídeo todo lo referente a esta orquídea. Y aquí seguimos para enseñarles cómo va evolucionando esta orquídea Cicnoches y bueno, así va, ya tiene una, dos varitas ya bastante formadas, aquí tiene otra bastante formada, por aquí también me parece que le va a salir otra. Lo que pasa es que, bueno, estoy un poco triste con esta planta porque no me di cuenta y la verdad que le cayó un hongo por toda la planta. Bueno, ya ahora está tratada, la verdad que lo está superando, pero sinceramente pensé que no iba a superarlo porque yo la vi muy mal. Mira, la verdad, te lo voy a enseñar todo, la verdad que le cayó un hongo aquí en el bulbo, por lo que se lo estaba comiendo todo, no me he dado cuenta. Aquí también un poco más, yo la traté ya, primeramente la limpie bien toda la zona afectada y luego le apliqué canela en polvo por todos, por todas las zonas afectadas. Y bueno, así va, yo espero que me llegue a la floración, fue un descuido mío y la verdad que no me esperaba. Pero bueno, lo importante es que me parece que he podido detener el hongo a tiempo. Y bueno, así van las varitas florales. La verdad que estoy un poco triste porque la verdad que esta planta me iba a dar muchísimo, muchísimo este año. Y mira, por un descuido mío casi la pierdo, pero no es tarde. Yo la verdad que la veo bastante bien avanzada y ya les iré contando cómo va esta preciosísima orquídea Sig Noches. Es una verdadera belleza y mira, la verdad que haré lo posible para que la floración llegue hasta el fin. Efectivamente, todo sacrificio tiene su recompensa. Y a mí me parece que esta orquídea que la pasó tan mal las últimas veces, pues parece que está superando y me ha hecho dos varitas florales después de la plaga que la atacó. Yo hice todo lo posible para curarla, para tratarla y así van sus varitas florales. La verdad, si no le hubiera caído el hongo, la plaga que le cayó, ella me hubiera hecho por lo menos unas seis varitas florales. Desgraciadamente, pude tratarla, pero ha hecho dos varitas que aún así estoy muy, muy agradecido. Ya no tiene ni una sola hoja porque esto es normal en este tipo de orquídeas. El hongo que la atacó ya no se siguió extendiendo y la verdad que la orquídea va así. Es una verdadera maravilla. Es una orquídea Sig Noches. Pero bueno, todos estos errores que nos pasan nos hacen aprender. Y si los pillamos a tiempo, pues podemos salvar nuestras orquídeas. Recuerda que este tipo de orquídea ahora mismo está en una etapa que ya no requiere demasiados riegos. ¿Por qué? Porque son muy sensibles. Ellas requieren muchos riegos. Incluso no se deja sacar el sustrato, pero cuando están creciendo los bulbos. Ahora los bulbos ya están desarrollados, ya están llenos de nutrientes. Ya no necesitan riegos ni nada. Y ahora yo prácticamente ya no la riego. Simplemente le pulverizo un poco de agua por aquí cuando está muy seco. Y ya está. Así va. Estamos a 26 de diciembre. Amigos y amigas, y finalmente... Bueno, finalmente no, pero ya queda poco para que abran las dos varas florales que le quedaron a mi orquídea Sig Noches. Jumbo Puff. Ya que aquí está. Es maravillosa y ya falta poquito para que abran. Yo estoy encantado de enseñarles y de hablarles sobre su cultivo, ya que para mí son orquídeas muy preciosas, muy exóticas. Y la verdad que esta planta este año para mí ha sido un verdadero reto, ya que fue que estaba súper hermosa e incluso era la mejor de todas. Y como yo la vi así tan bella, me descuidé y le cayó hongos a los bulbos. Por lo que así quedó. Yo la traté con canela en polvo. Le quité toda la parte mala y la traté con canela en polvo. Y al final sí que está saliendo adelante. En unos días seguramente ya abrirán todas las flores. Es una verdadera belleza. Espero que todas las explicaciones que les he dado sobre el cultivo de esta planta les sirvan. Y también tenemos que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado y no confiarnos, porque eso fue lo que me pasó a mí y estuve a punto de perderla. Y finalmente les quiero enseñar cómo esta maravillosa orquídea, Signoches Jumbo, llegó a abrir todas sus florcitas. Bueno, aún le quedan unas cuantas por aquí, pero ya está casi abierta. Les quiero grabar ya para no perder ningún detalle. Espero que les haya gustado todo el vídeo. Les he tratado de enseñar. Yo la tengo cultivada en una mezcla de corteza de pino de tamaño mediana, mezclada con musgo y algo de piedrita. Al fondo de la maceta le tengo puesto, puede ser piedra gruesa o también puede ser carbón grueso. Todo esto para que haga de drenaje. Recuerden que yo a todas las orquídeas, Signoches y Catacetum las tengo cultivadas en semi-hidroponía. Es, como veis, tiene los agujeros aquí por los laterales y no por la parte de abajo, ya que en la etapa de crecimiento, en esta parte de aquí, ella tiene un depósito de agua que es muy importante, que imita a su estado natural, donde ellas son naturales. ¿Entienden? Entonces, yo les quiero explicar que la mejor manera de cultivar este tipo de orquídeas es en semi-hidroponía. ¿Ok? Hay que regarlas abundantemente en la etapa de crecimiento y mucha luminosidad. Como veis, yo la tengo cultivada justamente aquí arriba, donde le da muchísima cantidad de luz. Y ya saben que un sustrato de tamaño mediano mezclado con, puede ser, con un poco de musgo, corteza de coco, algo de piedrita, pero que sea corteza de pino. En este caso, yo la tengo. Yo la abono, como a todas mis orquídeas, con el osmocote abono de lenta liberación. Mis amores, espero que disfruten de esta orquídea. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. De verdad que esta orquídea me ha traído dolores de cabeza este año, porque yo esperaba, para mí era la mejor planta de catacetum que tenía. Y miren, al final, te mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. No olvides, dale like, suscríbete a mi canal, y sobre todo, comparte mi video para que todo el mundo conozca este maravilloso tipo de orquídeas. Bye, bye, y hasta un próximo video.